hola qué tal amigos del canal juega pepito en ocasiones tenemos un nuevo vídeo vamos a aprovechar nuevamente las promociones que nos trae epic games como ya saben semana a semana nos trae juegazos nos trae grandes juegos y por supuesto esta semana no es la excepción vamos a ver nuestro launcher de epic games como ya saben para accesar utilicen su cuenta su usuario y su contraseña pueden usarlo de algún título que ya tengan yo por ejemplo utilizo para accesar mi cuenta de forma y ya estando aquí vamos a la opción de store o tienda vamos a desplazarnos hacia abajo vamos a buscar donde dice juegos gratuitos y para esta semana a partir de hoy nos está regalando dos grandes juegos un 64 y también robbers el pack que se llama un boxer pack vamos a descargarlos estos dos juegos sí o sí y vamos a aprovechar esta promoción suculenta que no podemos dejar pasar vamos a hacerlo en orden uno a uno y vamos a empezar con doom 64 dando clic en donde dice gratis ahora continuar juega la versión mejorada del título original lanzado en 1997 para nintendo 64 que han pasado años desde que detuviste la invasión de la tierra por parte de las fuerzas del infierno las instalaciones de investigación de la UAC en marte aisladas en cuarentena por el bien de la humanidad han quedado abandonadas y olvidadas hasta ahora vamos a darle clic donde dice obtener cargando tu compra como ya saben si gustan y pueden apoyarme en la tienda de fortnite lo pueden hacer con mi código de creador juega papeito código de creador juega papeito de esta manera nos apoyan bastante y por supuesto se los vamos a agradecer infinitamente ya saben colocan aquí donde dice ingresa un usuario de creador y ahí ponen juega papeito vamos a darle clic donde dice realizar compra gracias que enviamos un recibo dice por correo electrónico y vamos a darle clic donde dice instalar ahora es en esta pestañita que sale en la parte inferior derecha de su monitor o pantalla instalar ahora damos clic donde dice he leído y estoy de acuerdo con la licencia de usuario final aceptar y en instalar pero no más bien lo voy a cambiar de ruta porque si lo voy a dejar de inmediato voy a instalar en la ruta donde guardo mis juegos instalar o así en la pestaña de descargas dice que pesa un 95.3 megabytes está bastante ligero aún así ya saben que el tiempo de descarga va a depender mucho de la velocidad que vengan contratada con su proveedor de internet y vamos a hacer estos mismos pasos con el otro juego que también nos regala epic games como ya saben son dos jugadas gratis el otro es promover es el boom boxer para vamos a darle clic ahí ya no se había regalado con volver en unos días atrás y ahorita nos regalan este pack por supuesto vamos a aprovecharlo para que llegárselo a nuestro juego base vamos a darle clic donde dice obtener clic en realizar compra dice que está en la biblioteca vamos a ver si es cierto por supuesto este pack se va a agregar a nuestro juego base claramente nos indica que es un complemento y vamos a iniciar promoverse a ver si tenemos ya este pack y ya se haya agregado al juego presionamos cualquier botón y bueno amigos pues estos son los dos títulos que nos regala por una semana epic games nos regala doom 64 y rumble bears el boom boxer pack para que se lo agreguen este complemento se lo van a agregar a su juego base de rumble bears si les gustó este vídeo ya saben que pueden darle manita arriba o like partamos suscribanse al canal suscribirse es totalmente gratis díganme en mis redes sociales de facebook twitter instagram y tiktok como juega pepito nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto